muy buenos días amigos de mundo android manía bienvenidos a otro vídeo más del canal el vídeo que les traigo hoy es acerca de las memorias micro usb las usb todas las memorias de estado sólido y estas memorias tienden a fallar después de mucho tiempo obviamente por todo el proceso de escritura de borrado de sobre escritura así es que hoy les traigo un método casi milagroso para poder volver a la vida este tipo de memorias y obviamente esto no incluye memorias que tengan daño físico interno o que se hayan roto pero si es un método muy milagroso para memorias que nos dan fallo que físicamente están bien pero que cuando la insertamos en nuestro dispositivo nuestro smartphone lo pone lento lo bloquea o en nuestro computador pues nos da fallos de escritura bien así es que si te interesa este vídeo no te muevas del canal bueno lo primero que necesitamos es obviamente una memoria a la cual le queramos hacer el procedimiento de recuperación un lector micro micro sd como el que vemos acá o un adaptador de micro sd a porque en cualquiera de los dos casos vamos a tener que insertarla en nuestro computador para correr un programa que vamos a ver a continuación y poder hacer el proceso de recuperación esta es la página oficial del programa el programa es completamente gratuito lo podemos descargar acá se encuentran los links o en la descripción del vídeo les dejaré también el link de la página para que lo descarguen voy a descargar el que es ejecutable que es la segunda opción una vez descargado lo ejecutamos vamos a minimizar por acá acá me pedirá una donación pero voy a ejecutar la última opción que es la opción gratuita bien acá importantísimo saber cuál es la unidad de la de la memoria que insertamos en nuestro computador y acá en mi caso es la unidad g eso para que no se preste para confusiones porque puede que terminemos formateando alguna de las unidades de nuestro computador bien una vez definimos cuál es la unidad que vamos a hacerle el formateo de bajo nivel escogemos esta opción que es precisamente la del low level format o formato a bajo nivel le damos aceptar y comienza el largo proceso bueno y con este proceso hay que tener muchísima paciencia así es que no voy a tomar mi tiempo bueno este procedimiento lo iniciamos a las 10 y 15 de la noche 10 y 15 pm al 50 por ciento ya íbamos en las 10 y 40 y finalmente el proceso terminó de hacer el formateo a las 11 y 8 pm así es que es bastante largo el proceso para una memoria de 16 gigas obviamente entre más grande va a tardar un poco más luego de esto al abrirla simplemente el sistema nos pedirá que le hagamos un formato rápido y ya la memoria quedará lista para utilizar y quedará como nuevo y bien amigos si este vídeo te ha parecido útil como siempre regálame un buen like ayúdame a crecer la comunidad del mundo dentro de manía comparte este vídeo ya sabes si no estás suscrito dame la oportunidad de suscribirte al canal para ver los nuevos vídeos activando la campanita de notificaciones acá están todas mis redes sociales y nos vemos hasta el próximo vídeo chao chao